Antes odiaba estas cosas. ¿Sí? ¿Qué cosas? Las conferencias. Harman nos obligaba a venir. Excepto que hacía exámenes después. Y si no aprobabas, debía revisar documentos. Maldito Harman. ¿Recuerdas el caso Robinson? Seguro. Ocho mil documentos, dos años de preparación, cinco meses en la corte. Y el viernes, antes de iniciar, nos asignó a ti y a mí para revisar todo. Tú lo arruinaste. Y tú me cubriste. Hiciste tu mitad y la mía y la entregaste. O te habría despedido. Exacto. Y estoy aquí porque no delataste a un amigo entonces. Pero lo harás ahora. A Mike. A mí. ¿Amigo? Luis, tal vez nunca lo digo. Pero no porque no sea cierto. Lo somos. Lo sabes. Yo lo sé. No me gusta decirlo. Tú me dijiste que no presionara. Sabía que era un sí. Exacto. Mike te lo dijo. Sí. ¿Qué le dijiste? No importa. El punto es que lo perdoné porque no me interesa lo que un estúpido papel diga. Y quiero que también lo perdones. Ah, sí lo perdoné, Harvey. Solo que no puedo encubrirlo. Tú lo encubriste con Harman por mí. Lo que hiciste entonces no es lo mismo que le hizo al profesor Gerard. Sin embargo, Luis, Harman no lo habría olvidado y Gerard no lo olvidará. Si haces que Mike confiese, vas a dejar su vida por los suelos. Harvey no nos traicionó a nosotros. Traicionó la ley. ¿Es cierto? No es correcto. No lo es. Pero el perdón no se trata del bien y el mal. Luis, yo sé que valoras la ley escrita, pero ¿qué hay de su espíritu? Porque Mike representa ese espíritu. Aún más que nosotros. Somos amigos. Un amigo no me pediría esto. No, Luis. Un amigo no te juzgaría si no lo haces. Luis. ¿Qué haces aquí? Te dije que necesito los archivos, Carrell. No lo has hecho. Así que ahora no vas a escuchar la conferencia. Tú no vas a escuchar a este titán hablar de ética legal. ¿Sabes? Me das asco. Hazme un favor. Dile que lo lamentas y lárgate. Lo lamento y acepto tu disculpa, pero no soy el agraviado. Lo hice. Luis. Perdón. Sí. No es mi colega. Vamos. No dijo nada. No. No. No yo. No. 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 Gracias.